La carrera de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de San Gregorio de Puerto Viejo, final de semestre, marzo-agosto de 2019, planificó un taller de cuatro días de comunicación y vinculación para tratar de potenciar esas capacidades de nuestros reporteros comunitarios de Manaví e integrarlos a todos los nueve grupos que tenemos, tanto dos urbanos como siete rurales, para que vengan y trabajen en los diferentes laboratorios de redacción, fotografía, radio y televisión. Tratamos de integrarlos de 15 horas a 17 horas, dos horas, para que con la tutela de diferentes profesores y las tutorías de los estudiantes de la carrera de Ciencias de la Comunicación que participan del proyecto, alrededor de 60 estudiantes, puedan dividirse en equipos y empezar a trabajar por diferentes estaciones. El lunes estás en redacción, el martes pasas a radio, el miércoles sigues en fotografía y el jueves terminas con televisión. Bueno, realmente ha sido una experiencia muy bonita porque a mí me gusta trabajar mucho con niños, con jóvenes, y más que todo impartirles lo que he aprendido durante todos estos años. Yo estoy en el cuarto semestre de comunicación y bueno, sí, hemos realizado radio, en lo que es también televisión, hemos realizado un set improvisado para que los niños se sientan como que estuvieran en televisión, también en la redacción y todo. Pues ha sido muy bonita la experiencia y siempre es importante inculcarles que no solamente es importante aprender comunicación si estudias periodismo, sino para todo que te sirve en cualquier aspecto de tu vida. Me ha parecido un gran paso por el hecho de que puedo ver más de cerca y más específico cómo se hacen las cosas. No solo veo algo más sencillo como las partes de la cámara, los planos, sino que ya veo cómo hacerlos, cómo redactar en las computadoras, puedo ver cómo hacen la programación, tanto en la radio como en la televisión. ¡Gracias! ¡Gracias!